Estas son las programaciones de los campeonatos que tendrán acción este fin de semana en Ocaña. El sábado el torneo Inter Empresas de Fútbol jugará la décima fecha. A las 2 y 30 del mediodía Ferreterías vs. Árbitros. A las 2 de la tarde Impec contra Universidad Equipo B. A las 4 de la tarde el clásico de la jornada entre Comulpinor vs. Alcaldía. A las 6 de la tarde Universidad Equipo A se ve la cara ante hospital. Y a las 8 de la noche Transportadores contra Medios TV San Jorge. En la cancha Ritolivo Fuentes de Motilones a las 1 y 30 de la tarde Agros vs. Budbanzá. Y a las 3 y 30 de la tarde Servicios Públicos contra Deportivos Toti. El domingo el torneo Real Cautivo jugará las semifinales. A las 9 de la mañana Estanco Donde Piño contra Profesionales TV San Jorge. A las 11 de la mañana Deportivos Toti contra Cabrero Arenga Fútbol Club. Por su parte el torneo Recuerdo jugará la fecha 12. En la cancha del Magisterio a las 9 de la mañana América contra Agro Venadillo. A las 11 de la mañana Cuesta Blanca contra Nacional. En la tarde a la 1 Convención contra Sporting. Y a las 3 de la tarde Ocaña 2000 Millonarios. En la cancha Ritolivo Fuentes a las 8 de la mañana Motilones contra Vitalcer. A las 10 de la mañana Ábrego contra Seguro Zamaya. A las 12 del mediodía contra Unidos contra Río de Oro. Teji Juniors versus La Terminal a las 2 de la tarde. Y a las 4 de la tarde Hassan Pegóticos contra Pintunet. Descansa Santa Fe. La invitación es a disfrutar el deporte en paz en cada uno de los escenarios deportivos del municipio de Ocaña.